Muy buenas gente y continuando con la serie de Lanmur y directamente relacionado con el vídeo anterior, os traigo esta obra que es From Health Companion, que la sacó la editorial Top Cell Production en el año 2013 y que la sacó básicamente Dick Campbell. Es una amalgama estructurada por los capítulos de From Health, que nos trae un montón de curiosidades, un montón de fragmentos del guión, sobre todo esto es como un café para los muy cafeteros, es como un mur para los muy de Lanmur. Todo estructurado por capítulos, no vienen todas las páginas, vienen por ejemplo capítulo 5 página 22, pues tenemos un trozo del, tenemos la página y tenemos una explicación de, bueno, de lo que ocurre en la página, más o menos, de lo que querían representar ellos y el guión. La verdad es que si te gusta From Health, esto lo tienes que tener, esto lo sacó Planeta de Ostin en esta edición trazado, en la misma colección que sacó From Health y la Liga de los Hombres Extraordinarios, con un precio de 25 euros. Es bastante más finito que el otro, porque este tiene 288 páginas, es también en blanco y negro. Bueno, aquí al final vienen algunas páginas a color, pero estas son las portadas originales. Esto es como si eres, si te gustó mucho From Health y te gustó mucho los apéndices que escribió Lanmur en From Health. Esto es como una ampliación total de esos apéndices. Y la verdad es que te pone mucho más en contexto de la obra, puedes comparar los guiones de Moore con la obra. Y como he dicho, si te gusta mucho From Health, a por ello. Si no te gustó mucho From Health, ni lo mire. Y nada más, espero que os haya gustado y un saludo.